Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, Gerencia para Todos, la idea de nuestra iniciativa es que puedas aplicar la gerencia en tu vida productiva. Ya hemos hablado del tema de autogerencia y desarrollo personal. Pero también es importante que hablemos de la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios nos permite identificar si un emprendimiento es factible, si ese emprendimiento o esa máquina financiera que estás construyendo tiene demanda en el mercado. Hay muchas ideas, muchas ideas que son realmente brillantes, pero que si son lanzadas en el mercado inadecuado, pueden fracasar. Entonces, la idea es que apliquemos la inteligencia de negocios. Vamos a colocar un ejemplo, una persona cuyo mercado natural sea, por ejemplo, las costas de Venezuela, las playas, y venda o tenga un emprendimiento de mantas o cobijas, pues su grado de factibilidad va a ser muy bajo, es necesario que adaptemos la idea que tengamos a los mercados que necesiten el producto. En este caso, si hablamos de las costas de nuestro país, bueno, producto para que tenga éxito debe estar de acuerdo a ese mercado. Por ejemplo, bebidas refrescantes, alimentación, entretenimiento, es el tipo de emprendimiento que de una manera natural puede tener más éxito en una región como la que mencionamos. De modo que pensemos, apliquemos la inteligencia de negocios en la construcción de nuestras máquinas financieras, en la construcción de nuestros emprendimientos, para elevar la tasa de éxito, y aún en las circunstancias más difíciles, crear múltiples fuentes de ingresos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad, conéctate a GerenciaParaTodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. GerenciaParaTodos.com, prensa, web, radio y televisión. Es un informe constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.